Música Te quedaste conmigo, me diste el palo de transformarlo en su fijo Expresarlo con letra, rascale boni sonrisco Salimos adelante haciendo música juntos Por eso escúchame, no compré Cantemos juntos ahora para no estar bien Tengo más difícil desear No permitas que nadie te diga todo ¿Qué es la música? Te quedaste conmigo, me diste el palo de transformarlo en su fijo A este plan de transformarlo en su fijo ¿Qué es la música? Te quedaste conmigo, me diste el palo de transformarlo en su fijo ¿Cómo dice? Te quedaste conmigo, me diste el palo de transformarlo en su fijo Dijo, empuja fuerte con el corazón De acción a sangre alimentando tu cuerpo de valor Te golpea fuerte y no se en tu color ¿Qué es la sangre alimentando tu cuerpo de transformarlo en su fijo ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? Dijo, empuja fuerte conmigo, me diste el palo de transformarlo en su fijo Dijo, empuja fuerte conmigo, me diste el palo de transformarlo en su fijo Dijo, empuja fuerte conmigo, me diste el palo de transformarlo en su fijo ¡Ey, amigo! ¡Es la música! ¡Uy! ¡Preado! ¡No son! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es un avante, esto es un... ¡Juego!